Hola y bienvenidos a The Gaming Office, entre el Men's Society, soy Tanoca y esto es Chivalry 2. Oh, hostia, pero ¿por qué? ¿Se ha metido un tío detrás o algo así? ¿Lo veis que acaba de aparecerme un señor justo ahí al lado? Ese, ese tío, se ha comido una hostia, pero él no quería, ¿eh? Uh, que golpes más rápidos me está dando el tío. Uh, hostia, lo que ha fallado. No, 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 si me van a matar, me van a matar y lo mereceré. Muy bien, ahí, a puñetazos. No hay nada más humillante que matar a alguien de un puñetazo cuando está en el suelo. Por cierto, hacha de guerra, velocidad... Ah, mira, sí que nos pone las estadísticas, pero las pone aquí. Coño, está potente el hacha de guerra, vamos a probar, ¿no? Está muy potente, ¿eh? Pero creo que es la que ya lleva el de esto. La velocidad dice que es la misma. Yo creo que es un poco más lenta que la espada. Pero claro, hace un daño... Acojonante. Aunque por ahora... De momento y hasta que no controlo el juego, prefiero la movilidad. Ouch. Es que es brutal el daño que hace este cacharro, ¿eh? Perdón. Es brutal el daño que hace este cacharro. Vale, esto es un duelo muerto por equipos. No os lo había dicho. Papá te ha muerto. De momento va la cosa, pues, favorable a ellos. Pero eso va a cambiar. Vamos ahí, a apoyar. El tío se ha marcado la vaciladita ahí de voy a hacer un saludo y tal. Y un arqueror ha volado el perolo. Tengo fácil. Ahí, ahí. Carga lo... La carga es demoledora, ¿eh? Vale que tienes que darla, pero es que mirad cómo hemos dejado al pobre tío. Cuidado con los... Meterse cerca de los combates. Porque hasta ahora lo que más daño nos está haciendo es meternos ahí a las gravas. Vale, bien. Uh, lo que fallaba ahí. No, perdona, 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 compi. No quería, ¿eh? Bien, esto va bien. Esto va bien. A ver si ya cargamos el... Hostia, eso es que ha sido un arquero. Tiene pinta, ¿no? ¡Uuuh! He fallado. ¿Cómo he fallado eso? Vale, vamos a curarnos. Y tenemos ya nada al cuerno de guerra. Bien. 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 Vale, cuidado aquí que estamos... Nos hemos venido tan arriba ya que... Vale, hay que pillarle el tiempo a esto. Hostia, la espada este. Hay algunos ataques que vienen así pinchados que de momento no le he pillado el rollo para nada al tema de parar. Y me hacen bastante daño, ¿eh? Ya veis, a veces me hacen un par o tres y hago... Esto ya está para volver a jugar el tutorial por eso. Porque hay cosas que todavía no termino de pillarle el rollo. Tengo por aquí un botón libre que igual es el que usaré en el ratón para hacer el amago de... Estoy mirando qué botones tengo. Esto es un ataque normal, ¿no? Sí. Pues igual ahí pongo el cancelar de golpe, ¿eh? Poder, me ha dejado el tío. Fino, fino. No como corre. Muerto. ¡No! Lo que he fallado ahí no tiene nombre, ¿eh? ¿Merezco que me mates? Bueno, no. Yo no sé por qué estoy aquí, dándole a este tío. Ni media oportunidad de vivir. Hostia, vaya, una me ha metido. Muy buena la carga. Vale, ese es el derribo que no he jugado tampoco, el placaje este. Entiendo que si vas corriendo haces el placaje o es... No sé. Vale, sí. Es cuando vas corriendo. Si no, das la patada. Vale, 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 vale. ¿Y con la R también pasa? No. ¡Uh! ¿Qué? Se me ha quedado el arma trabada, ¿eh? Tengo mi arma trabada en su cuerpo, tío. No puedo... Bien. Devuélveme el arma. Vamos. ¡Uy! Pero... Era mía. El tío, ahí. ¿De quién era el arma? ¿Era tuya? No. No. Mi papá me la regaló a mí. Vale, vamos bastante bien. Joder. Por hablar. Como equipo, como equipo. Vamos bien. Yo... No, yo ya veis. Bueno, tampoco estoy mal del todo, pero... Pero voy ahí. En mitad de la tabla. Al menos ya nos vamos al final de todo. Está bien. Está bien. Está bien. Vamos a apoyar ahí. El herrero estará contento. Acabo de mellar. Cuidado. Viene todo el mundo ahí. Joder, tío. Vale, 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 vale. Cúrate. Joder. Y he fallado, ¿eh? No sé qué es más triste. Sí. Pero, ¿cómo que no le he dado a este señor? ¿Puedo quitar esto? Por favor. ¿Me puedo quitar la lanza esta? Es que me molesta para caminar. Vale, vale, vale. Mira cómo huye. Me encanta, ¿eh? La peña huyendo. No tengo vendas, ¿eh? No tengo vendas, ¿eh? Estoy un poco en la mierda. Bien. Parecía que no, pero a última hora... Me he quedado sin brazo, ¿eh? Me encanta el... Es solo un rasguño. Qué gran peli, ¿eh? Los cabellos de la mesa cuadrada, por favor. Venga, venga, venga. Que no vamos tan mal. Estamos aquí aprendiendo. A la mierda, hombre. A la mierda. ¿Qué? Uf, iba a decir qué adicto. Me he vuelto al ataque este a la carga, ¿eh? Es jodido porque vas muy expuesto y si no calculas bien la distancia te revientan. Pero, oye, qué placer ir corriendo y reventar a alguien. Venga. Venga, venga, venga. Que esto está ya... Hemos ganado. Muy bien. Clama al cielo. Y el hacha me gusta, ¿eh? Me gusta, me gusta. Muy bien. Muy bien. Y además salimos aquí en la tabla esta. No, no salimos. Pensaba que lo habíamos hecho un pelín mejor. Vale. Bueno. No está mal. No está mal. No salimos en la tabla. Pero... Pero... Está bien. Está bien. Vale. Vamos desbloqueando cositas. La verdad es que ni me las miro, ¿eh? Ok. Ha sido asedio de Ruth Helm. Esto lo hemos visto también. Pero creo que este... No llegué a subir una partida entera. Porque solo vimos el final. Así que con un poco de suerte la cosa funcionará para que podamos ver toda la partida. Bueno. ¿Y este tío? Vamos a levantarlo, ¿no? El total está aquí expuesto. Es tontería muy grande no matarlo. Oh, wow, wow. Vale. Hemos empezado bien. Ahí, reventando. Pero... Pillamos el hacha como arma secundaria. Venga. Vamos a pillar. Oye, ¿y este tío? ¿Qué hace? Estandarte. Un estandarte que se puede colocar para curar a los aliados cercanos con el tiempo. Ah, coño. Está muy bien esto también, ¿eh? Y tenemos un escudo. Vamos a probar a este tío. Con el martillo y la chuela. Vamos a probar. El caballero de siguiente fase. Vale. Tenemos que empujar las torres de asedio. Y además... Vale. El escudo entiendo que será exacto. Vale. Pues probaremos a ver qué tal. Y tenemos a... Vale. No tenemos nada para tirar. No me deja cargar, ¿eh? Ah, sí, sí, sí que me deja. Sí que me deja. Perdón. Vale. Tenemos que vendarnos. Detrás del mantelete este. ¿Cómo lo llaman aquí? ¿Plutero? Bueno, me he flipado un poco cargando contra un tío que me estaba esperando con una la barda. Pero no pasa... Oye, no pasa nada. No pasa nada. Llegamos el martillo de guerra. No, no, si vas a aguantar, mamón. Vale. Le he reventado al... Al del equipo le he metido una hostia, pero de las que hacen historia, ¿eh? Por mi culpa se ha muerto el otro. Me lo he metido ahí, a lo loco. Y ahora viene este y hace... Ahí. Pim, pam. Qué bueno soy. Le he metido un espadazo y lo he matado. ¿Y quién ha hecho el trabajo? El otro tío. Yo no. Yo se lo he molestado por ahí. Le he pegado una hostia y ya está. Vale, vamos a dar apoyo a las torres para que avancen. Que creo yo que es más importante eso. Que ninguna otra cosa. Y molaría poder poner el estandarte en la torre, pero no creo que se pueda. O sea, no creo que pueda decir... Mira, lo pongo aquí empujando, ¿eh? Ved cómo empuja un hombre de hoy en día. Un hombre hombre no empuja desde atrás o desde el lado. Empuja desde dentro. ¡Como duele, eh! Vale, ¿podemos poner el estandarte aquí? No. Obviamente no. Pues voy a cancelarlo. Me lo voy a reservar para cuando estemos dentro. Vale. Estamos aquí protegiendo. Lo que no me ha gustado nunca de los escudos es que la visibilidad se pierde. De repente tienes un ángulo en el que no estás viendo nada. Y eso es algo que no me gusta, ¿eh? De jugar con escudo. ¡Bien! Vale, ahora sí que tendremos que ir pensando en lo de... Hostia, ¿he perdido el escudo? ¡He perdido el escudo! Pero, tío, si lo único que tengo es el escudo, mamón. Voy a coger otra arma, porque sin el escudo no quiero un arma corta. Coger un trozo de escalera. Vale, aquí sí que voy a poner el estandarte. No llego ahí arriba ni de coña, ¿no? Apartate, porque te voy a caer encima. ¿No puedo coger la escalera? No. Realmente no sé si estoy curando desde aquí a... Sí, voy curando un poco. Vale. Vale, pues ese era el objetivo, así que... Betén. Igual está... Obviamente más bien puesto este de aquí arriba, pero oye, mira. Quiero que me cure un señor, por favor. Ahí veis, el escudo puede venir bien también. Vale, vamos a intentar cambiar de clase, ponerle esto y reanudar. ¿Por qué? Porque me apetece ver el hacha, no por nada, ¿eh? Porque me gustan mucho las hachas, así en general. Vamos a reventar esto, que nos darán pekis. Y los pekis son importantes. Imagino también que estaremos cargando... Vaya explosión, ¿no? La catapulta. Imagino también que estaremos cargando la ulti con esto. Hay un arco aquí, pero seguramente no tendremos flechas. ¿Por aquí se puede bajar? Sí. Nos vamos a hacer... Oh, no. Mierda. Voy a decir, vamos a hacer una visita a la... Porque ¿puedo bajar aquí y abrir esa puerta? Oh, sí, ¿no? Sí, pero no creo que podamos subir por aquí. O sea, lo puedo abrir, pero ya está. No, no se cierran los... Los de estos, los portones estos. Vale, pues todo gracias a mi inestimable ayuda. Corriendo por aquí como un... En fin. ¿Eh? Pero... Bueno... Pues ahí he muerto como un perro apaleado. Vale, creo que voy a volver a mi señor que no lleva el escudo. Me siento más cómodo. No, qué manía con... Eh... ¿Iremos al primer caballero? Porque, como os digo, con el escudo no me siento de momento lo suficientemente cómodo. Igual lo practico un poco, pero lo que no quiero es traeros ahí mi muerte una vez tras otra, tras otra, tras otra, porque estoy jugando con esto. ¿Veis? Vale, cuidado ahí. A ver si podemos hacer que el tío al menos se ponga más nervioso. Vale, tenemos el estandarte. Vale. Vale, apareceremos ya con la espada. Como decía, me sentiré más cómodo y sabré mejor lo que estoy haciendo. Pese a que lo del estandarte no me desagrada, ¿eh? El hecho de que está ahí pasivamente curando. Imagino que curara más de golpe el cuerno que el estandarte ahí puesto. Imagino que sí, ¿eh? No tengo ni idea. Hola, ¿qué tal? Soy un señor que viene a invadir vuestras tierras. ¿Por qué? Pues porque la vida es muy injusta. A ti te conozco. Me has metido antes una soya cuando te cargaba. ¿Que pa' qué? Sí, allá. El truco de, uy, es que me estoy retirando. ¿Ves? Ya, yo me lo conozco ya. ¡Oh, venga ya, hombre! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! Bueno. Ese es el tío que me han pegado antes la hostia. Que me han dado punticos por herirle. De cierta gravedad. El salto ha sido un poco desmesurado. Me cargo esto porque me molesta y me voy a acabar pinchando con la... ¡Oh! ¿Cómo que qué qué? Vale, no hay mucha gente, pero en la batalla que tenemos aquí... Fuera, venga. ¡Bien! ¡Vámonos, vámonos! ¡No te pongas en medio! Joder, no he ayudado en nada, ¿eh? Toma. Hostia, que se acaba de llevar el colega. Pero este tío que tiene poderes o algo. ¡Ay, hombre! Una carga aquí a corta distancia. Hostia, me ha dejado en la mierda el tío, ¿eh? Esto de que puedas parar con tanta facilidad. Los golpes que te vienen desde atrás. No sé si me convence, ¿eh? Atrás. Había un tío por aquí. Vamos, arriba. Tengo que cancelar el golpe, tío. Tengo que cambiar la tecla. Lo he dicho muchas veces y no lo he hecho todavía, ¿eh? Así me va. Heridas más graves he sufrido. ¿Eso crees? Me ha dicho arquero. Venga, fuera. Vale, 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 vale. Cuidado. Estamos aquí... Perdiendo vida a mansalva, ¿eh? Vamos a apoyar aquí. Hostia, falta mucho para el cuerno. Oh, mierda. Por girarme a mirar, conterías. Bueno. Está bien que te pongan los datos. No solo cuánta gente has matado abajo, sino que te diga cuánto daño has causado. Porque así te cuentas, muchas veces es más fácil hacer daño y que alguien meta un espadazo y te lo quite, que ninguna otra cosa. Mejor dejamos de hacer el memo. Ahí he salvado el desto con la esquiva, ¿eh? Buf. Mantenete fuera. Mantenete fuera. Mantenete fuera. Vale, he echado para atrás, he echado para atrás, he echado para atrás. Uf, necesito vida, ¿eh? Vale, hay un estandarte aquí. Pégate, frótate con el estandarte. Eh, que me estoy frotando con el... Pero, tíos. Qué poco respeto hay por... Los frotadores de estandarte. Me siento como un perrete ahí. Perdón. Vale, vamos a reventar esto. Ahí. ¿Qué dices? ¿Y eso para qué? Pues para que haya menos excedentes. Esto es como las pelis en las que van en el tren y está a punto de golpearse la cabeza con... ¿Sabéis cuándo quiero decir? ¿Qué? Venga. ¡No! Me quería salir de ahí justo y estaba ese señor ahí bloqueándome. ¿Y ese tío flotando? ¿Lo habéis visto? Venga, va, que yo traigo la cerveza. Y ya veréis qué guay va a ser. ¡Oh! ¡Bum! Me encanta. ¡Uy! Ahí me he metido yo a lo loco, ¿eh? ¡Bien! ¡Bien, guarno! ¡Bien! ¡Joder! Pero, ¿cómo me puedes meter tú? Te estoy metiendo el golpe y de repente no hago nada. Es el horror. Venga, aquí hay que proteger esto. No sé cuál es la... La rueda para... No sé. No sé cómo se escriben las cosas. No sé nada. ¿Algún día? ¿Algún día tened fe? ¿Haré los deberes? Y me miraré las cosas antes de empezar a jugar. ¡No! ¿En serio el señor ese de la alabarda? Me cae muy mal. Cúrame, cúrame. 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 Gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias. No tengo vendas, ¿eh? ¡No! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! El gran desequilibrio de Mindless Mode, que probablemente ha estado jugando ahí durante un tiempo ya y sabe lo que hay que hacer. Y la hueste de novatos que hemos entrado a jugar pasando del objetivo porque estamos pegando manporros y de momento no nos pidas mucho más. ¿Sabéis? Ahí escribiendo. Vamos, chicos, empujad todos juntos. ¿Qué empujas? Estoy aquí. O sea, si mi vida es un sin vivir. Si no sé lo que estoy haciendo. Si mi único objetivo en la vida es meterle un barrilazo a ese señor. Pero, pero... Uf. Y no le habéis salido el aliento. Así de cerca el horror, ¿eh? Vale, no voy a intentar curar a nadie aquí de momento. Me esperaré un poquito más adelante. Vale, aquí ya me interesa más. Vamos a ver si podemos apoyar. ¡Oh! ¿Quién me ha metido? ¿Quién ha sido? Baja aquí. Baja aquí si eres... ¡Ouch! 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 Este del plumero rojo me va a reventar. Aquí. Desangrándonos sobre el petreo suelo. Mirad, mirad, mirad. ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! Tanto bonito y total no había nadie aquí para... ¿Se ha visto el arquero? Había un arquero aquí, ¿no? Ah, vale, ya lo han matado. Vale, pues ya está, ya está. Ya está. Ya está, chicos. Joder. Qué rabia me da cuando vas a meterle una hostia a alguien súper motivado. Y... Y lo único que haces es... Joder a los de tu equipo. No, hemos fallado, pero por aquí hay un tío que nos está reventando, ¿eh? No. No, 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 no. Vamos a mirar cómo nos están crujiendo. Bastante, ¿eh? Ya veis que la cosa no va muy bien. Bueno, nos hace falta eliminar las estadísticas. Estamos aquí haciendo un poco el pena. Oye, no había cargado el cuerno ya. Yo pensaba que sí, no sé por qué. Pero, tío, ¿cómo puede ser que un señor que está aquí... Where's my arm? No, no le quiero un brazo para nada. Hombre, por favor. Por favor. ¿Cómo se puede vivir sin un pez en la mano? Que está más... Y eso que... O sea, este pez fresco no está. Y viviendo en un pozo, tampoco sé si me lo comería, ¿eh? ¡Oh, bien, bien, bien! Ahí te has cruzado divinamente, ¿eh? ¡Oh, ya! ¡Ouch! ¡Ay! Dos, vale, pero 27, no. Oye, el mapa... Yo creo que lo habíamos visto. Pero hasta aquí no habíamos llegado ni de coña, ¿no? Creo que vimos solo al principio. O puede que ni eso. Qué chulo, ¿eh? Vamos a aguantar. Ah, sí, lo vimos desde el otro lado, ¿vale? Sí, sí, sí. Y como digo, ya estaba empezada la partida. ¡Ouch! Le doy al del equipo. Es que mala suerte también. Mira, le hemos hecho daño, ¿eh? Pero no... No parece que... ¡Uh! Cuidado, ¿eh? Me he apartado para no pegar al de mi equipo. Joder, se me está metiendo el tío este en medio. Tengo un tío detrás, ¿eh? Soy plenamente consciente de ello. Pero, tío, si le he parado el golpe. O sea, ¿qué pasa con mis golpes? Que no paran. Son... O sea... Mi arma de repente se vuelve fantasmal y la traspasan. Venga, tenemos la corneta curadora. Ese tío estaba mirando el móvil, ¿eh? Ha llegado ahí y se ha salido de la rampa. Vamos a meternos en algún punto en el que podamos hacer más falta que en otro. Va, este tío está más muerto ya que todo. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Wow, wow, wow! Cuidado. Mételo en la cabeza a este tío. Toma. ¿Hay más cabezas? ¡No! Sal del cepo. Idiota. ¿Eh? Toma ya. Dale, un beso. Echate para atrás que quiero curar a este tío. Ah, no, que no estás muerto, tío. Pensaba que estabas herido y venía a curarte. No me mires así. Vale, último tramo, ¿eh? Entrar ahí dentro... Yo creo que va a ser la parte más difícil. Habitualmente en todos lo es. Estoy fallando lo más fácil. Es pillar a un tío por la espalda y meterle una hostia. No sé. A veces no paro. No paro. Le doy a parar, pero... Decide que no. ¿Que pa' qué? Igual le doy tarde. No sé. No sé todavía. No sé todavía. Ya os digo. No estamos yendo muy, muy bien. Hombre, a ver. Tampoco es una partida de desastre en estas en que vas corriendo y te van matando todo el rato, pero... ¿Queréis pan? Me da. Me da. Ya os lo digo. Que muy blandito no va a estar, ¿eh? No parece del día porque duele. O sea, debe ser pan de... Pues, no sé. De hace un... Un año. Porque es un arma arrojadiza. Lo tiro porque no creo yo que con el pan vaya a hacer mucho. Abre el portón. Ya no hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Llevo un rato. Yo diría que llevo... No sé cuánto rato hace ya. Que no estoy haciendo nada, ¿eh? Estoy intentando golpes raros en lugar de pegar normal. Voy a intentar pegar normal. Y me voy a dejar de tonterías. Porque... ¿Cuánto rato hace que no matamos a nadie? Hace un montón, ¿eh? Mira, como batea. Es que en estos barullos... No quiero meter un ataque normal porque me da más miedo que otra cosa que acabaré haciendo daño a los de mi equipo. ¿Veis? Me da igual lo que haga. Me acabaré matando. Me voy a hacer creer que no te voy a golpear estando ahí. En el aire. Le he dado. A ese tío le he dado. No me digas que no. No digo que él no me haya dado a mí, ¿eh? No sé. Sí, sí, me parece. Pero a ese golpe le tenía que haber dado. Es que no... No estamos a... Bien. No estamos a bien ahí, juego. Ahí me estás fallando. Uy. Eh. Eh. Uh. Ya empezamos. Ya empezamos. Ya empezamos. Nora. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Me he equivocado de botón. Vale. Lo reconozco. Ay. Qué vida masiva. ¿Se puede entrar por otro sitio? Como por ejemplo por aquí arriba. Mmm. Mmm. Estoy muertísimo ahí. Tres tíos. Vale. Eh. Os cuento de esto de que va. Hay un tío del equipo contrario al que han puesto como el heredero. De Isildur. Entonces hay que matarlo. Imagino que tendrá un chute de vida porque es un poco difícil matarlo. Y está todo el mundo encerrado aquí dentro. Protegiéndolo. Con lo que es jodido. Obviamente. Matarlo. Bien. Bien. Apártate. Vamos. 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 Nadie vence. ¡Oh! ¡A mí! Bien. No está mal, eh. Uh. Hemos fallado en último momento. Ahí. Vamos. No sé quién es el heredero, eh. También os lo digo. ¡Au! Yo no soy el heredero. No me pegáis a mí. No, 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 no. Tenemos que salir de esta. No. Dos tíos. 15 segundos para matar al heredero. Está dos tercios de vida afuera. Ni le he visto. Se supone que tiene un... Imagino que tendrá un icono encima. Pero todo el mundo va para arriba. Debe estar ahí. ¡Oh! Nos hemos pegado a nada. He perdido el tiempo estúpidamente en este último tramo. Hasta que me he puesto aquí un poco las pilas al final. Ha sido un poco un desastre. Ha sido un poco un desastre. En fin, gente. Vamos a dejarlo aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y es entonces que vea todo muy bien. Y es entonces que vea todo muy bien.